Bueno, empezamos por la catetada. Si la Alemania es la Alemania de Kroos, si Croacia es la Croacia de Modric, pues la España es la España del Madrid. Entonces todo se ve desde un prisma madridista. Esto ya lo ha sufrido Torres en su día, la persecución que hubo a Luis Aragonés con el tema de Raúl. Es decir, es que esto no es nuevo. Todo se analiza desde el prisma madridista y ayer se pita Morata porque es jugador del Atlético de Madrid. Hace un mal partido, bueno, sí. Como lo puede hacer José Lul, lo puede hacer Una y Simón que falla claramente en un gol. Pero esto es lo que hay. Todo se analiza desde el punto de vista del Madrid, todo se blanquea, nunca mejor dicho. Y el partido que ayer era un homenaje a Vinicius y se le estaba a lavar su imagen, pues al final salió peor de lo que entró. Porque, bueno, ya se vio que este chico es buen futbolista, pero un pésimo deportista. Entonces creo que al final acabaron todos retratados. Y lamentablemente, pues episodios como este yo creo que alejan mucho a la afición no madridista de lo que es la selección. Porque es inevitable sentir cierta distancia con este equipo. Hola Jimmy, buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Fenomenal. Yo estoy de acuerdo contigo en el 95%, Albert. Pero vuelvo a decir, yo creo que ya no es una cuestión de madridismo. Porque yo tengo muchos amigos madridistas que están abochornados y avergonzados con lo que pasó ayer. Yo tengo muchos amigos madridistas que no comulgan con eso de pitar a Morata. Que no comulgan con eso de hacer un partido por la paz para que vengan los brasileños y se pongan allí a medrar, a decir cuatro cosas y a provocar. Pero ¿por qué pasa eso, Rubén? Porque el partido Brasil se lo toma como un vamos a por los racistas. Es que Brasil estaba caliente en el partido. Yo no lo sé. Fíjate la actitud, fíjate cómo lo celebran. Ahí había un mar de fondo que a lo mejor aquí en España no ha llegado. Pero ellos se lo tomaban como vamos a defender a nuestro compañero y vamos a por los racistas. Por supuesto que hay madridistas de bien, como todo el mundo, que estén en contra de pitar a Morata, ¿no? Eso es seguro. Pero el discurso hoy y la narrativa hoy en general de la prensa y ayer de los voceros, pues es la que es blanquear, defender y aquí no pasa nada. Eso sí es lo que me molesta. A mí no me molesta, o sea, quiero decir que... Pero es que es el discurso que queda, Rubén, y que permeabiliza en el 90% de la ofición. Por eso se pita a Morata ayer. Claro, es que eso es lo que no entiendo. Pero bueno, quiero escuchar la opinión de Jimmy. Y ahora insisto, vamos a hablar también de lo futbolístico, pero como has empezado por lo de Morata, yo quería también saber lo que opina Jimmy. A mí Luis de la Fuente dijo que le parece una vergüenza, yo creo que lo fue. Y creo que esto no es una cuestión de qué equipo eres, es una cuestión de educación. Pero quiero escuchar a Jimmy. Es que hay una cosa en la que podría estar de acuerdo con Alberto, pero es que a la ninja mal se le ovaciona. O sea, se le ovaciona y la gente se pone en pie. Entonces, si el 90% del público que va a ir al Bernabéu es madridista, esto no tiene sentido. Por lo tanto, creo que lo de Morata, aparte de un componente de madridismo, es que hay mucha gente que se la tiene jurada. Es que yo me peleé con un amigo mío. Porque jugó en el Madrid. No, pero Alberto, espera. Sí, porque jugó en el Madrid, pero que luego dijo que había nacido para jugar en el Atlético de Madrid. Si el Barça lo hubiera fichado, hubiera dicho lo mismo. Tiene muchos sueños. Vamos a ver. Es que Morata es muy fácil pegarle. A Morata en la Eurocopa de 2021, por la calle, se le insultaba a él y a sus hijos. Y lo hemos dejado pasar. O sea, a Morata es muy fácil meterse con él, no sé por qué. No sé por qué, es un chaval, yo no le conozco, es un chaval sencillo, agradable, no se mete con nadie. Es un buen deportista. Es que el capitán de la selección española, y nos estamos metiendo con él. O sea, pero no hasta el punto de es que Morata es muy malo porque se mete diez veces en fuera de juego y no le hace un gol al arco iris. O a veces sí, a veces no, y es un tío irregular. No, es que se va a lo personal. Y esto es una cosa que a mí se me escapa. Y no creo, de verdad Alberto, no creo, o a lo mejor yo es que vivo en otro mundo, no creo que esto sea porque Morata había sido del Madrid y ahora ya no. Y ahora juega en el Atlético. Es que no me lo quiero creer. No me lo quiero creer. Porque son cosas muy graves que no tienen nada que ver con los escudos. O sea, que a Morata se le haya insultado yendo por la calle a él y a sus hijos en 2021 porque es un mal delantero, lo de mal delantero no lo digo yo porque a mí Morata me encanta, me parece gravísimo. Y lo de los pitos de ayer, yo de verdad que no lo entiendo. O sea, no jugó un buen partido, pero objetivamente es verdad. No está bien, no está en su mejor momento. Pero joder, que al capitán de la selección española en casa se le piten, pues yo no sé si decir que es una vergüenza, pero que es estirarte piedra junto a tu propio pejado. Hola, Borja. Buenas tardes, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues todo bien. Mira, enseguida hablamos de fútbol, pero hemos empezado hablando de esto. He escuchado a Alberto Carballo, a Jimmy también un poco. Yo ahora te escucho a ti y yo vuelvo a reafirmar antes que no es una cuestión de si a Morata le pitan por ser del Atleti o por ser del Cien Pozolos. Es que yo creo que es una cuestión de falta de educación. Y cuando la gente dice, no, es que a la ninja mal le han aplaudido porque ha hecho un partidazo, solo faltaría, joder, si es de tu selección. Si quieres le tiras una doquín o algo a la cabeza. Pues claro, si lo normal es que en un partido de España y uno de tu equipo ha jugado bien, lo normal es que le aplaudas. Lo que es anormal es que a un jugador de tu equipo lo pites. Eso es alucinante. Pero además es que os voy a decir algo. Yo no sé si es un tema de lo que dice Jimmy, de que con Morata es muy fácil, si es un tema como dice Alberto de que es del Atleti, yo no lo sé. Lo que sí que os digo, eso sí creo que es un hecho probado, es que Piqué no jugaba en el Madrid y le pitaban. Gabi no jugaba en el Madrid y le pitaban. Fernando Torres no jugaba en el Madrid y le pitaban. Y Morata no jugaba en el Madrid y le pitan. Ahí va yo. Eso es un hecho probado. Probado. O sea, luego podemos tener todos la sensación que queramos. Que puede ser que haya algún jugador del Madrid que haya salido pitado de algún partido de España. Yo no lo recuerdo. Pero eso sí que coincide. Te quiero escuchar, Borja. No, sí, sí. Yo creo que es una evidencia. Que lo que acabas de... Es la realidad de lo que yo te iba a comentar. Aquello de Gabi, ¿no? En la celebración de la Nations League, por ejemplo. Yo creo que lo que hemos enfrentado en este tiempo es un declive absoluto del nivel medio del aficionado al fútbol. Y lo digo con mucho dolor. Porque no todo el aficionado al fútbol es así. Pero sí que hay mucha gente que se ha querido llevar por una corriente que es Barça vs Madrid para todo. Para cualquier noticia. Es insoportable, Borja. Insoportable. Barça vs Real Madrid. Y ya está. Y eso es. Y no hay más. Da igual que sea por un fichaje. Da igual que sea por un partido de liga. Por un tercero. Siempre hay un Barça vs Madrid. Se lleva la noticia ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se ha crecido durante mucho tiempo chicos que tenían 10, 11, 12 años en una trinchera continuada, ellos ven normal que ser aficionado al fútbol y ser hincha del Real Madrid o del Barcelona es odiar al otro y humillarle y nunca reconocer tus defectos y siempre decir que lo tuyo es mejor. Entonces, claro, todo este problema lo que ha hecho es llevarnos a esto. A que la selección española vaya a jugar un partido y que su capitán, independientemente de que esté mal a nivel deportivo, se le pite. Lo cual es absurdo y es una auténtica imbecilidad. Partamos de ahí. Que esto no hay que compararlo con los aplausos ni al Jamal, ni a Vinicius, ni al otro, ni al de la moto. A mí me da igual a quién se aplauda. A mí el aplauso del reconocedor del deportista siempre lo voy a apoyar. Lo que no voy a apoyar es el silbido a un futbolista que te representa. Porque te está representando a ti. Porque tú eres aficionado español. Entonces, a partir de aquí, poco más que decir. Esto se ha creado un monstruo. Y este es el fútbol que tenemos. Y donde yo creo que a ver si poco a poco, cuando ciertas piezas se caigan de ese puzzle, porque van a acabar cayendo, porque la edad no perdona y todos se tendrán que jubilar. Sobre todo los que más han encendido toda esta llama. Pues a ver si llega gente como la que hay, que hay mucho, aunque la gente en Twitch y en Twitter no lo crea. Hay mucho periodismo bueno en este país que habla de deporte y solo de fútbol. Y cuando esa generación, los panenquitas tan denostados, vayan haciéndose un poco con el control, seguramente se irá perdiendo mucho de lo malo que tenemos ahora. Es mi manera de ver. Y algún directivo también se jubile y no vuelva, que volvió. Yo, fijaos, lo pensaba hoy que esto se ha extendido más allá del fútbol. Y quiero poner un ejemplo que es el de Doncic, el baloncesto y la NBA y la selección. O sea, quiero decir, aquí de repente, Doncic, por haber jugado en la cantera del Madrid, haber estado tres años en el primer equipo, pasa a ser noticia por delante de muchas otras cosas que no son noticia. Y mucha gente apoya a Eslovenia. No a la Eslovenia de Oblak, pero sí a la Eslovenia de Doncic. Y esto lo hemos visto y en torneos lo hemos visto. ¿Por qué? Porque tiene el sello del Madrid. Es que es lo que dice Borja. Todo se analiza desde esa perspectiva. Entonces, todo se pudre. Y algo que debería estar por encima, que son las selecciones nacionales, pues no. Están por debajo del Madrid. Y ese es el problema que tenemos. Alberto, te digo una cosa. Ojalá viviéramos la selección como la vivimos con el baloncesto. Al margen de lo de Doncic, que yo entiendo que haya gente que quiera ver a Eslovenia y que apoya a Eslovenia. Pues un chaval, además, que cae bien, que sí, que ha demostrado que desde la base se puede triunfar en la NBA. Sí, canterano del Madrid, vale, no pasa nada. Pero en el baloncesto yo no denoto esta toxicidad. ¿Por qué han ido los hermanos Gasol a Estados Unidos y nos hemos vuelto locos? Con Pau y con Marc, siendo del Barça. Y porque en Atlético de Madrid no existe un baloncesto a día de hoy. Pero igual, si hubiera pasado lo mismo, estaríamos locos. ¿Por qué? Porque el baloncesto en España se vive desde un prisma bastante más sano. Pero hasta eso se pudre con lo de Doncic, Jimmy. Hasta eso se pudre. Es que es así. Yo lo siento. Y tú ahora mismo haces una encuesta de quién es el mejor jugador europeo, si Doncic o Gasol. Y la gente del Madrid te va a votar a Doncic por ser Madrid, aunque Gasol haya ganado dos anillos. Pero vuelvo a decir, pero yo es que eso lo puedo entender, porque me parece igual de ridículo. Imagínate que los aficionados del Atleti fueran los que más hay en este país, ¿vale? Que la afición del Atleti fuera mayoría. Sería ridículo que dijéramos la Eslovenia de Oblak, el Mozambique de Reynildo, el no sé qué. O sea, sería estúpido que lo hiciéramos. Vale, yo considero que es estúpido que los periódicos nacional madridistas lo hagan. Pero que no es una cuestión de eso. Porque empatía o querer que gane un jugador, como dice Jimmy, puede ser. Puede pasar. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando no eres capaz de disociar que un jugador de otro equipo juega con los tuyos. Si es que esto es tan fácil como retrotraerte al barrio, joder. Yo jugaba todos los días contra mis vecinos de la calle y nos matábamos a palos. Y cuando íbamos al colegio, jugábamos en el equipo del colegio juntos contra de otros colegios. Si es muy sencillo. Yo me pegaba contra los de mi barrio todos los días, pero en el equipo del colegio íbamos juntos. Y matábamos porque íbamos juntos. Tan difícil es entenderlo. ¿Tiene que venir el Cholo Simeone y Juan Sebastián Verón a explicarte lo que hacían en la Lacha y en Argentina? Los tuyos son los tuyos, coño. Los de Bilardo, los de Colorado son los nuestros. ¿Te lo tienen que explicar? O sea, es que es lo que no entiendo. ¿Qué parte de eso no se entiende? Pues te digo que la gente no considera lo suyo la selección. Considera lo suyo su equipo nacional. En este caso es su equipo de la Liga. Eso está claro. España es un club... Pero si yo... Espera, perdona Jimmy. Si yo eso lo entiendo, Albert. Si yo eso lo entiendo. Pero lo que quiero decir es... Pero si es que yo eso también lo entiendo. Lo que no entiendo es que vayas a pitar a uno de los tuyos. Es que no lo consideran suyo. Pues no. Ese es el problema. Genial. Pero no pites. Pero no pites. Mira, voy a hacer una amalgama de lo que habéis dicho los tres. ¿Os acordáis en el Mundial con Luis Enrique de seleccionador? Porque había mucho... Mucho... Mucho tarado. Que no quería ganar a España porque a Luis Enrique le caía mal. Y que decían yo voy con Francia. Esto... Porque en Francia jugaba Mbappé. Por eso Francia. Y no decían Japón. Por eso Francia también. Pues el que fuera. Quiero decir con esto que desde la prensa en España, sobre todo en deportes, tiene mucho altavoz. La consume mucha gente. Entonces yo creo que aquí nos falta mucha responsabilidad a los periodistas. Y me meto yo porque yo también me tengo que meter porque estoy en el gremio. Pero nos falta mucha responsabilidad. Y decir este tipo de gilipolleces, porque me parecía una gilipollez como un castillo, tiene su consecuencia en que luego la gente vaya a pitar a Morata. ¿Sabes? Es que ahí voy. Es que tan sencillo como lo que decía Rubén de rojos los nuestros, no lo entendemos. Porque hace dos años o hace un año, cuando fuera hace dos años, estábamos diciendo que íbamos con Francia porque Luis Enrique no nos caía bien. Y sí, objetivamente a lo mejor Luis Enrique es un imbécil y no te cae bien. Me parece estupendo. Pero ya igual. Es que tu ego no puede estar por encima del bien común. Y ahí es donde radica todo. Entonces, joder, como periodistas, tío, vamos a mandar un mensaje un poquito más conciliador con la selección porque es que luego llegamos a una fase final y nos pintan la cara, porque estamos hablando de gilipolleces en vez de hablar de lo que tenemos que hablar. Borja lo ha dicho. El nivel del aficionado, Borja. Yo quiero decir, yo quiero ponernos en perspectiva. No sé la edad media de la gente que tiene en el chat. Yo voy a hablar por mi experiencia, lo que yo recuerdo. Yo en el Mundial de Francia 98 sufrí una gran decepción con la selección española porque creíamos que teníamos un equipo para hacer algo grande y caemos en primera fase. Yo recuerdo que en 2002, en Corea y Japón, nos ilusionó la selección de Camacho. Yo no recuerdo que había estas disputas de Madrid y Barcelona. No existían. ¿Por qué? Porque ese caldo de cultivo no era tal. El caldo de cultivo se empieza a generar en el año 2006, si os acordáis, Luis Aragonés, Raúl fuera de la selección. A partir de ahí ya hay una pequeña corriente y a Luis Aragonés y quien quiera que vea los documentales sobre esa selección y lo que hablan de los... 2008, Borja. 2008. 2006 fue Raúl. Sí, perdón. Fue Raúl 2008. Disculpame, gracias por la corrección, Jaime. Nada, nada. A partir de lo de Raúl se empieza a enviciar. Y viene la Eurocopa, viene todo y ya empieza a enviciarse. Sé que casualidad que también esto empieza a generarse cuando el Barcelona empieza un tal Pepe Guardiola a que si Pedrito, que si Chabin y esta compañía que empiezan a ser dominantes en el fútbol y donde el Barcelona empieza a ser un equipo superior al otro gran club del país que es el Real Madrid. Eso, claro, evidentemente se enfoca en la selección española porque esos futbolistas tan importantes y tan buenos del Barcelona van a jugar con la selección española. Entonces, todo ese enfrentamiento, Madrid versus Barça, Barça versus Madrid, luego la llegada de Mourinho, el conflicto total-Guardiola-Mourinho, es decir, todo fue al final una salpicadura de aquello. Y la selección y el enfrentamiento dentro de la selección es de esos lodos, de esos polvos y esos lodos viene todo lo de ahora. Entonces, que a mí no me vendan que este nunca ha sido un país de selecciones. No es verdad, yo cuando era niño jugaba a la selección y a todos nos gustaba la selección. Y nos gustaba que ganara y teníamos ilusiones y nos la pegábamos porque había gente que realmente no estaba preparada para dar ese salto, porque había mejores selecciones en aquella época, Argentina, Brasil, Francia, bueno, pues esa era la realidad. Entonces, en vez de saber disfrutar de lo que vino después, nos dedicamos a lo que ha dicho Rubén, a pitar a Piqué. Porque en programas se decía que si se tapaba las líneas, que si otro se cortaba las medias y que si no sé qué. Y otro tal, el Madrid versus Barça, porque se pegaban en todos los Madrid-Barça. Hasta que un día me parece que no sé en qué partido los del Madrid-Barça fueron a defender Arbeloa, si no recuerdo mal. Y parece como que ahí todo se calmó. Es decir, la realidad es que este espíritu de yo no soy de la selección española, dependiendo de si me representan o no jugadores o personas de mi club, se ha criado ahora. Entonces, eso para mí es un problema. Entonces, sinceramente, esta es la realidad. Y si queremos vender otra moto, pues yo creo que estamos mintiendo. Pero la España del 2002, del 98 y anteriores, no era lo que vivimos ahora. Imagínate cómo vivía un Atlético, os acordaréis, el año 2002, el año 2000, con la Eurocopa, el gol de Munit y de Alfonso. Pero, que nuestro Atleti estaba en la mierda, hundido, pues cogías la selección con unas ganas tremendas. Porque decía, joder, a ver si me llevo una alegría, ¿no? Porque mi club está en segunda o está pasándolo mal. Y eso es tal y como lo ha contado Borja. De hecho, hay que recordar que para la clasificación del Euro 2008, cuando empieza todo el tema de Raúl, creo que esta es una derrota con Irlanda, si no recuerdo mal. Correcto, 3-2. Teníamos con Suecia y Dinamarca, puede ser, y había la prensa, las portadas de la prensa, y había gente que decía que ojalá no nos clasificáramos para la Eurocopa para que tardaran a Luis Aragonés. Esto era así. Pero yo, fíjate, yo creo que es una cuestión de edad, que soy bastante más mayor que todos vosotros. Yo sí que creo que tengo una noción contraria de cómo ha ido evolucionando todo esto. Borja hablaba de su época y, claro, desde sus ojos y su edad, lo entiendo así, yo he de decir que es bastante más profundo que lo que dice Borja. Yo creo que casi todos los españoles fuéramos del equipo que fuéramos, disfrutábamos de la selección hasta la llegada de Javier Clemente. Sí, bueno, con Clemente hubo una persecución a Javi y Javi se enfrentaba a los periodistas y todo aquello también. Aquello fue un ambiente de guerra civil y aquello fue lo precursor de todo lo que ha venido después. Es decir, durante muchos años todo el mundo pensaba que la selección no ganaba nada porque era una ONG, porque todo se tomaba como a chiriflauta, como que lo que había que hacer era un club, como que había que dejar de hacer amigos, como que había que ser muy competitivos. Y aquello fue una guerra mundial. ¿Por qué? Porque Javier Clemente fue la primera persona, que por cierto, que por cierto, Javier Clemente, hay que decirlo primero, a mí como entrenador, muy bien, como persona me parece que es, tiene comportamientos absolutamente despreciables, despreciables, los tuvo y los tiene, pero eso ya es otra cosa, eso es una cosa mía. Yo creo que Javier Clemente fue la primera persona que generó una división tremenda. ¿Por qué? Porque no llevó a futbolistas del Madrid porque tenían una guerra abierta, para mí completamente injusta, con la Quinta del Buitre. Y fue un tío que azuzó a mucha gente en contra de la Quinta del Buitre. Que te podía caer mejor o peor, porque yo creo que la Quinta del Buitre esos años estaba como para estar en cualquier lista de la selección. Y por lo que sea, Javier Clemente se lo fumigó. Por lo que sea, porque él pensaba que tal y cual. Y ese fue el primer distanciamiento y la primera vez, la primera vez, a lo largo de todos estos años, que se extendió un cáncer que sigue presente en la selección. Y os voy a decir cuál es el cáncer, muy a mí pesar. Los periodistas deportivos. Desde ese momento, la prensa deportiva se dividió en dos, el país. La gente que estaba contra Clemente hiciera lo que hiciera. Y la gente que estaba a favor de Clemente pasara lo que pasara. Vale, pero eso no era un Madrid versus Barça. Yo estoy hablando de un Madrid versus Barça y de todo lo que se debe dando. ¿Eso era un seleccionador que con un criterio correcto o incorrecto, en este caso... Pero piensa una cosa, perdona, no te quiero cortar. Es que la gente que no era pro Madrid se alineó completamente con Clemente. Y la gente que era madridista se alineó completamente contra Clemente. Ahí ya se partió esto en dos. Y empezaron a evolucionar. Y cada uno ha querido poner a su seleccionador, a su amigo, al que le cuentan las convocatorias, al que va a su radio, al que va a su tele, al que es de los suyos, al que le cuentan las exclusivas. Y si os fijáis, después de Clemente hasta el día de hoy, la selección ha estado polarizada, como dice Borja, por el Madrid-Barcelona de todos los días, que es odioso. Pero ya va más allá del Madrid-Barcelona. Es una guerra enorme donde perdemos todos los demás. Todos los demás perdemos. Rubén, lo de Clemente, yo creo que no fue tanto al Madrid, porque ya cuando Clemente coge la selección, que fue en el 93, que ya la quinta del buitre tocaba su fin, y veníamos de no clasificarnos para el auro del 92, y sí que fue mucho más la cuestión periodística que dices con la guerra de De la Morena y García. Que, por cierto, hay un documental, creo que es en Movistar, de la selección del 94, muy interesante, y a mí me sorprendió, déjame todo el dato, perdonadme, cómo lo bien que hablan los jugadores de Clemente, los que estaban en esa selección. Me sorprendió mucho porque yo la imagen que tengo de Clemente es muy cercana a la que tienes tú, Rubén. Y bueno, pues ahí está, es un documental muy interesante. Yo estoy un poco más con Borja en este caso. Creo que esto se fue fraguando ya con la guerra Messi-Cristiano un poquito antes y con el tema de Raúl. Yo también, y no sé si es una cuestión generacional, Rubén, pero es verdad que eso que cuentas es cierto, aunque yo era muy joven, pero ya más o menos me iba llegando porque yo me aficioné muy pronto al fútbol cuando era un enano. O sea, yo tenía tres años en el Mundial del 94 y ya lo recuerdo. ¡Qué Jimmy! ¡Qué cabrón! ¡Qué joven es! Perdón, lo siento por este dato histórico. Pero luego después todo eso te da la sensación como que se diluye. O sea, la España de 2002 con Camacho, como bien ha dicho Borja, esa España íbamos todos a muerte con él. Y no había ni Clementes, ni Madrid-Barça, ni hostia. Conseguimos que en el cole, por lo menos en mi cole, conseguimos que nos dejaran ver los partidos de España. Pero ¿qué edad tienes tú, Borja, tío? Que me estoy quedando aquí flipado. Soy jovencito también, Borja. A mí me pillan la uni. A mí me pillan la uni, ya. Y soy del 86. Yo soy del 86. Lo que pasa es que estoy muy mal cuidado. Eso es otra película. Para que te hagas a la idea, cuando tú naciste, cuando tú naciste, fue la última vez que la selección española estuvo unida. ¿En México? En México. La jodí yo, Rubén. Nací yo y vino la división. Es que en México 86, lo que pasa es que la gente, no te recuerda porque yo soy muy mayor, pero en México 86 todos los españoles, fuéramos del equipo que fuéramos, estábamos ilusionados porque España podía ganar un Mundial. Porque España podía hacer cosas. Como nos ilusionamos en el 84, como nos ilusionamos con el 12-1 Malta, como todos nos... En el 94 también, Rubén. Hubo una corriente, yo creo... No, créeme. Es que ya no volvió a ser igual la selección. Vamos a ver. Esto es... Pero no lo hablo de porque yo querer tener razón. Si es porque es como cualquier evento deportivo, cualquier evento deportivo en el que entra en juego el dinero, el aparato mediático, la propaganda, los intereses de un club, empresas de comunicación que quieren tener a los mejores protagonistas y las máximas audiencias. Pensad que con la entrada de la tele y más la tele de pago, se pudrió ya todo. Porque todo el mundo quiere tener controlado todo. Y primero fue García contra De la Morena. Pues llámalo como quieras. Pero ahí cada uno se había partido en dos. O estabas con uno o estabas con otro. Ahí no había término medio. Y si habías término medio y trabajabas en otra cosa, con perdón, ibas a tomar por culo porque nadie te oía. Y eso eran Radio Hostias todos los días. Y unos estaban con unos... No, Radio Hostias, Clemente literalmente Radio Hostias. Bien, literalmente. Bien, bien, bien. Pero que te digo que después volvió el mismo rollo. Porque no estaba Clemente, estaba Vicente Miera y en un lado decían que era un vinga fría y el otro que era su hermano. Venía Luis Suárez y unos decían que era un tío genial y otros que era un traidor. Eso lo he vivido yo. Y todos esos fueron los precursores de Luis Aragonés. Y a Luis Aragonés le ha seguido Luis Enrique. Y el patrón siempre es el mismo. Es un tío que llega de seleccionador y es o todo el mundo le adora o todo el mundo le mata. ¿Por qué? Porque aquí somos ciento y pico miles tíos que queremos ser seleccionadores. Pero el fondo de la cuestión es el periodismo. El periodismo, o parte del periodismo, mejor dicho, porque algunos se salvan, lo que hacen es que te venden una historia de buenos y malos. Y siempre, siempre, siempre el periodismo te cuenta el relato que más le conviene a su empresa para trabajar más y para tener mejores audiencias. Es que en este sentido quiero acordarme de Luis Aragonés porque creo que lo que hace es tremendamente inteligente cuando rompe el tema de Raúl que sabe que es un tema difícil y él acerca mucho a las máximas figuras de Madrid-Barcelona, Casillas y a Xavi. Yo creo que consigue meterles en su dinámica, consigue hacerse con ellos y yo creo que ese gesto a él le ayuda luego a que todo fluya un poco mejor. Pero es verdad que en aquel momento con la salida de Raúl de la selección lo pasó muy mal. Pero creo que ese movimiento fue muy inteligente por su parte. Era un movimiento muy difícil. Sí, pero lo hizo muy bien. Era un movimiento muy difícil. Él fue contundente porque él se dio cuenta de que era el momento de que él bajara de ese barco porque consideraba que ya no estaba preparado para el futuro de una selección que venía con gente joven empujando y evidentemente está bien lo que tú dices, el poder aunar a Real Madrid y Barcelona por el potencial futbolístico que tenían esos futbolistas para a partir de ahí virar una selección que luego fue a la postre campeona durante muchos años. La realidad y yo ahí sí que quiero puntualizar es que sinceramente yo cada año que pasa o cada vez que pasa una convocatoria me siento más decepcionado porque dejamos de lado lo que realmente debemos de considerar que debe de llevar al seleccionador con lo que queremos que lleve el seleccionador. Yo creo que son cosas distintas. Una cosa es lo que debe de llevar al seleccionador convocado y otra cosa es lo que queremos. Yo a lo mejor quiero que lleve a no sé decir un nombre por decir a Mario Hermoso. Yo quiero que lleve a Mario Hermoso pero a lo mejor yo veo a Lenormand y me da mucha más confianza y no quiero que lleve entonces a Mario. Estoy poniendo casos por hablar. A lo que me refiero es que tenemos que quitar una camiseta un momento evaluar los futbolistas seleccionables y qué es lo mejor para la filosofía y el juego de la selección. ¿Que en igualdad de condiciones yo voy a tirar por el de mi equipo? Pues seguramente sí. ¿Por qué? La selección no es la pela. Yo hablo con amigos míos que dicen yo paso de la selección he escuchado incluso ya no amigos porque mis amigos puedan decir lo que quieran pero periodistas decir es que esta España no me representa o la selección pero Jimmy yo quiero que alguien me explique esa expresión pero es que son mentiras porque amigo desde lo de Casillas y Xavi y Arbeloa y Mourinho y su puta madre con perdón ahora ya desde ese momento hemos roto con España ya España ya no nos gusta pero es que no es verdad es que yo te digo que no es verdad es que es una mentira como un piano coño que no es verdad claro que no es verdad Rubén si te estoy hablando de la parte que está polarizando en ese costado y que está manipulando y que está envenenando a gente como la que ayer pita Morata coño yo te lo digo porque si a mí me dicen no es que es que España juega no sé cómo decir yo que sé con Islandia vale desafección es que España juega en bolo con Colombia desafección pero coño que cuando son partidos oficiales ahí están los datos de audiencia todo el mundo se vuelcan partidos oficiales 8 millones de personas y en los mundiales y en las Eurocopas como es posible si a la gente no le gusta el fútbol a la gente joven a la gente el fútbol no le interesa a Borja pero por eso Movistar en vez de bajar los precios hasta que se enganchen lo sube no le gusta el fútbol pero los precios lo suben no me toméis por imbécil tío de verdad yo creo que cuando llegan los grandes torneos todos vamos con la selección y esto en España es muy así y a lo mejor y cuando llegan los Juegos Olímpicos ni te cuento que no has visto un combate de esgrima o un partido de voleibol en tu vida y juegas pañi cuando llegue el gran torneo sí que nos vamos a unar en torno a la selección pero es verdad que yo no sé si es por todo lo que pasa en la corrupción de la federación por esta mierda mediática en la que vivimos porque tampoco hay un grupo ayer lo explicó muy bien Iván donde solo realmente hay un jugador que es Rodri que realmente es top 3 a nivel mundial porque el entrenador es que no tendría que estar ahí encima el tío ha renovado hace un mes sin haber hecho el examen que es que eso ya te habla bastante mal del entrenador te habla mal de la federación hay una serie de circunstancias en torno a la selección que es lógico que a la gente le generen desapego dicho esto yo estoy seguro que tanto los Juegos Olímpicos como cuando empiece la Eurocopa vamos a ir todos a una y se va a apoyar al equipo y luego ya pues criticaremos o no criticaremos pero estoy convencido de que la gente se va a ilusionar cuando llegue el momento bueno pero es que yo creo que a la gente hay que contarle una cosa vamos a ver pero en el sentido exactamente igual del club yo creo que hay para una gente que la selección española significa algo o la siente de una manera y hay para gente que la selección española significa menos y la siente menos pues bueno todo eso es permisible pero yo hablo de una cosa que tiene que trascender a todo eso que es la educación es que insisto si a una persona no le interesa la selección española me parece genial si no te obligan a ver los partidos es más si es que ni siquiera te dicen que es obligatorio que tengas que pagar una entrada para ir al Bernabéu lo que sé que te dicen tampoco te obligan a decir tengo que ir con España no si tú quieres animar a Brasil siendo español anima a Brasil lo único que te están pidiendo es el mínimo de educación es oye no pites a uno que es de tu país si es lo único que te piden si nadie te está pidiendo una locura oye que en la fiesta de la celebración de la selección te tienen que explicar que hay un chico que se llama Gaby que tiene 17 años que ha ganado un título con España te tienen que explicar que si vas a la fiesta de la celebración no seas el único gilipollas gilipollas porque tienes que ser gilipollas que pitas a Gaby eres tonto del culo vete a tu casa a pitar idiota repito Rubén a Morata se le ha insultado con sus hijos por la calle peor me lo dice por ser delantero de España y fallar goles partiendo de ahí nos falta mucha educación es un problema de inteligencia es que yo creo que le ha dado Borja la clave al principio estamos ante una hinchada que no es inteligente y que me perdonen tiene un nivel intelectual bajísimo no se plantean las cosas no reflexionan no se piensa consumen la información como comida basura se la angullen se la comen y ya está y no se plantean si lo que les está llegando es normal o no si está bien o no si moralmente es bueno o no no se lo plantean simplemente ejecutan y ese es el principal problema para mí lo ha descrito Borja perfectamente pero porque es la sociedad y ya no hablo del fútbol es en la sociedad en la que estamos la sociedad donde todo se da por servido se da hecho se da masticado y se da comido y donde puedes ganar dinero muy fácil haciéndote una cuenta en redes sociales siendo un influencer o un OnlyFans o lo que a ti te dé la gana es decir estamos en una sociedad en lo que lo que menos se busca es que la gente nos preguntemos el porqué de las cosas y mientras menos nos preguntemos el porqué de las cosas y estemos en desacuerdo mejor porque es más dócil entonces la persona para llevarnos por donde ellos quieren y esto es la realidad de donde vivimos ahora llevada al fútbol y al deporte es lo que estamos exponiendo aquí entonces a mí me da mucha lástima y mucha pena ¿sabes por qué? porque esto a mí me recuerda cuando te llega tú tienes una pareja y estás súper enamorado de ella y ella te deja te deja de repente te dice que ya no quiere estar contigo pero tú cuando hablas muchas veces tú dices yo ya lo he olvidado yo ya no quiero saber de qué va tío yo ya paso pero como te mando un mensaje se te cae todo al suelo se te cae el corazón al suelo y dices joder que me ha escrito y vas corriendo a contestar cuando el sábado a las 3 de la mañana nos lo mandas tú esto sí esto sí España yo a mi España yo a mi España me da exactamente igual a mi España me la bufa y tal pero como seamos campeones a ver cuántos de esos que están diciendo eso no están en una fuente bailando y cantando con la camiseta la bufanda y viva la camiseta con su camiseta de Bellingham tú tranquilo con su camiseta de Bellingham pero Borja eso da igual eso es lo de menos pero Borja da igual ¿sabes por qué da igual lo que estás diciendo? porque en el camino mientras España está en octavos en cuartos en semis o en la final hay un mensaje contaminante al entorno de la selección española y al consumidor medio que es lo que estamos hablando entonces que luego por lo que sea suena la flauta se gana una final y están todos ahí oe 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 ya y el daño que has hecho en el transcurso ¿qué ocurre? nos lo comemos ya no existe les da igual les da igual Jaime porque estamos en una sociedad donde solo vale ser ganar esta sociedad nos están vendiendo y yo lo he visto también en programas deportivos donde ser segundo eres un fracasado ser segundo si tú juegas una competición donde están los 32 mejores equipos de Europa y quedas segundo es decir eres mejor que otros 30 eres un fracasado cuando yo recuerdo cuando era canijo ibas a una competición y quedabas el tercero el tercero y te ibas a tu casa con un orgullo de la hostia y decías joder es que he sido el tercero y de 50 pero esto es lo que nos quieren vender y esto es lo que hay solo vale en esta vida ganar y ser mejor y ser especial y ser el número uno en todo pues no señores desgraciadamente esto no es así ese es el mensaje que como estáis diciendo va de generación en generación en esta sociedad es todo express o eres el mejor del mundo o eres un fracasado y eres un don nadie y es un mensaje que por desgracia los periodistas deportivos nos tenemos que hacer mirar porque por culpa de unos no voy a calificarles de unos porque no son compañeros no son compañeros lo siento mucho por culpa de gente que mancha el periodismo hay otros que tenemos mala fama gente que mancha el periodismo con mensajes equivocados con este tipo de mensajes de o eres el primero o eres un fracasado y la prueba de esto yo la tenía ayer es verdad que las redes tienen muchas cosas maravillosas y otras malas porque a veces son un estercolero pero yo probaba esto que dice Borja ayer en una cosa que pasó hubo un momento en el que creo que es Vinicius no sé si era Vinicius o Paquetá empuja por detrás a Laport y Laport se da la vuelta y le dice qué pasa tal y se encerza y resulta que Laport cuando acaba el partido pone un tuit diciendo algo así que quiere bailar o le saca a bailar no lo sé igual quería bailar vale si veis las respuestas que le caen a Laport jugador de la selección española son directamente son directamente para mandar a todos los que le mandan esas respuestas a volver al colegio a estudiar pero a empezar por segundo DGB porque las respuestas que le mandan es fracasado que con 29 años te has ido a Arabia tú no eres español tú no eres francés anda que se te habrá perdido en Arabia ponte la chilaba de Arabia y tú dices hostia 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 lo que le dicen a un tío primero que juega en su selección segundo a un tío que es futbolista profesional tercera a un tío que gana 20 kilos al año cuarto a un tío que ha sido campeón de Europa quinto a un tío que ha sido campeón de Inglaterra sexta a un tío que ganó un triplete y estáis dándole lecciones a un tío y dices hostia que educación tenéis vosotros a que colegio habéis ido yo directamente los mandaba al colegio otra vez y con un punto y con un punto xenófobo también hay que decirlo que luego son los mismos que a lo mejor están diciendo que pobrecito el racismo que sufre Vinicius por ejemplo lo que me alucina es que se pite a tu capitán de tu selección vale te cae mal pues ya está lo pitas pero tú a paquetá no estoy haciendo apología del insulto al futbolista porque de normal suelo hacer lo contrario pero que tú a paquetá o a Hendrik no les pites por hacer el macarra ayer porque lo único que saben hacer es el macarra en el partido y pites en el de tu equipo entonces yo creo que tenemos ya distorsionada la percepción de la realidad o yo que sé que educación volvemos a lo mismo yo no lo entiendo no lo entiendo pero que en un partido o sea que aplaudes a Rodrigo me parece fenomenal que aplaudes a Vinicius cuando se vaya me parece fenomenal joder que no pites a Hendrik y a Paquetá después de hacer tres macarradas y si a un compañero o mejor dicho un futbolista de tu equipo y luego en redes sociales te pongas a insultar a un jugador que se ha puesto la camiseta de tu país no hace ni hora y media pues creo que tenemos un problema de no sé de criterio de perspectiva lamentablemente vamos a seguir y de nivel intelectual por cierto oye el aporto no vendría mal podría rebajarse el sueldo y venir aquí de central te digo que el aporto ahora mismo no sería titular en el Atlético de Madrid le veo tosco en los movimientos yo ayer le notaba que le cuesta un poquito y es que la Liga de Arabia vuelvo a lo mismo que la Liga de Arabia y Jimmy es especialista que es narrador de allí al final el futbolista por mucho nivel y mucha calidad que tengas la referencia que tienes de rival para tu exigencia siempre va a ser menor y no pierdes y pierdes perdón la competitividad del día a día europeo entonces vamos a ver también qué pasa en verano porque yo creo que va a haber mucho movimiento porque van a poder firmar para tener el cupo sin cupo de extranjeros pero también muchos de los que ya están y están viviendo una dificultad de vida cultura etcétera van a querer volver y ya algunos como Henderson volvió y algunos han salido Laporte criticó cómo era la falta de respeto de los contratos que hay allí yo esto como y vuelvo a recordarlo tuve mi pergada en la época de la liga china y me metí de ahí en la liga china yo lo viví en aquello en que claro que fue un boom porque se les pagaba mucho dinero pero llevan un año en China y estaban todos muertos del asco porque no era su cultura no era lo que ellos estaban acostumbrados era un país muy diferente y al final luego pues en el fondo querían salir no pudieron porque tenían unos contratos que eran prohibitivos y el que quiso salir y volver a Europa tenía que rebajarse las condiciones de una manera bárbara bueno vamos a ver qué pasa con Arabia yo he de decir que a mí ayer el que me encantó fue Robin Lenormand que se habla mucho de Lenormand con el Atleti ayer Robin Lenormand que hay gente que bueno la gente de la Real lógicamente les encanta y hay gente del Atleti que no les llena el ojo que no tal ayer Robin Lenormand tiene tres arrancadas Vinicius y una Rodrigo en carrera en campo abierto y los frena y los frena para mí tuvo acciones de mucho mérito ayer a lo mejor su temporada no es de un 10 absoluto de un sobresaliente porque ha bajado el nivel respecto al año pasado y el de su equipo también pero ayer en el partido estuvo muy bien fue el mejor para mí fue el mejor defensor de España sobre todo la dificultad a campo abierto con futbolistas que te pueden salir por fuera y por dentro y él siempre bien perfilado para tapar las dos opciones y sobre todo para obligar a retrasar la velocidad de la acción es decir el que viene conduciendo tiene que frenarme la acción porque ve que el defensor le está cubriendo las dos opciones para que le dé tiempo a llegar al resto y eso lo hizo muy bien Lenormand y lo ejecutó fantástico la verdad que yo ya lo he dicho me parecería un grandísimo fichaje para el Atlético de Madrid me encanta de Lenormand que da palos pero bien daos y hace faltas y creo que en este equipo el nivel de faltas del Atleti es muy bajo en comparación con uno de sus rivales y yo creo que el Atleti necesita a veces parar el juego y creo que Lenormand es un experto en eso en el Atleti tendría que tener cuidado porque vería más amarillas que en la Real seguro pero me gusta eso que es un jugador que no tiene miedo a hacer faltas cosa que en el Atleti últimamente parece que sí pero tú piensas Alberto que en el normal ya está muy muy talludito en esa materia porque la Real presiona muy alto es el equipo que más faltas hace en campo sobre todo en campo contrario es que en el tercio ofensivo rival ostras es que no dejan conducir a los si pierden la pelota es un equipo que tiene buen trato de balón si pierden la pelota interrumpen rapidísimo es un equipo que está muy y no pasa nada ¿verdad? y no pasa nada y no pasa absolutamente nada no pasa nada de hecho de verdad es bueno esto es bueno esto es señal de equipo competitivo de equipo trabajado sí pero fijaos en una cosa porque yo soy de los que creo seguramente equivocadamente que cuando hablamos de hacer faltas una cosa es hacer faltas en la disputa del balón y otra cosa es hacer faltas porque no llegas o no te da ya correcto o sea las faltas que hacen ahora Savic y compañía en el Atleti son porque ya no llegas y no te da claro y las faltas que hace el Enormand son todas en disputa de balón y en disputa de balón es más difícil que te saquen tarjetas que no cuando no llegas y pegas por placer o por mediocridad me explico pero incluso Rubén este año Savic vivimos un partido creo que fue con el Getafe que me corrijan en el que acabamos patando a tres en casa donde Savic se auto expulsa en el minuto 37 con dos faltas completamente absurdas es que pegar es un arte es que durante años alabábamos que el Atleti era un equipo intenso que hacía faltas que parara el juego y que sabía hacerlo bien igual que el Sevilla en su día y eso a mí de normal me parece que es un artista en eso sinceramente y no vendría muy bien mira Casemiro Alberto y mira Gaby por ejemplo son dos tíos que pegan Casemiro ya en España ya no está pero pegaban y pegan una barbaridad y no ven tarjetas aparte te daba la mano Gaby y te hacía así en la cabecita te daba la mano es un arte yo estoy con vosotros el mismo ejemplo yo tengo dos futbolistas en mi cabeza que para mí han sido los mejores que he visto haciendo faltas los mejores que he visto haciendo faltas Gaby en el Atleti Carvajal en el Madrid y un futbolista que no se os acordéis que era Costa Curta en el Milan hombre Alessandro que eran instituciones haciendo faltas era buenísimo pero escucha pero instituciones haciendo faltas porque las faltas iban en la disputa a veces eran durísimas pero eran en la disputa entonces lo pita muy bien muchas gracias le hacías así al árbitro sí sí perdón le daba la mano y lo levantaba directamente perdona a jugar es que hasta para eso hay que tener arte hasta para eso hay que saber es más un jugador que que por cierto creo que se enfadó mucho conmigo cuando se lo dije un día porque me seguía en Twitter y me dejó de seguir no sé era Xavier Alonso un día dije que lo que más me gustaba de Xavier Alonso además de cómo jugaba al fútbol era cómo pegaba patadas porque Xavier Alonso cuando pegaba patadas pegaba unas patadas brutales brutales pero era muy inteligente al hacer las faltas pero es que estaban muy bien pegadas pues debe ser que eso le ofendió y a mí no lo sé no tengo ni idea un día se lo preguntaré porque me seguía en Twitter y hablaba conmigo y un día me dejó de seguir debe ser que alguien le diría algo alguien del Madrid le diría oye este es anti-Madridista o no sé qué y me dejó de seguir pero a mí Xavier Alonso me parecía que era un tío que también pegaba patadas es que pegar patadas es un arte no digo pegar por sistema sino saber frenar el juego joder si es que es que es un arte es que Gaby lo hacía mejor que nadie Gaby era espectacular y a veces es que no se enteraba el árbitro de que te había hecho una falta coño poner el partido de la eliminatoria con el Barcelona se come Gaby el medio campo entero del Barcelona él solo el partido de Lisboa Gaby contiene todo el centro del campo del Real Madrid entero era Gaby contra el centro del campo del Madrid esas cosas yo creo que a nivel táctico son muy importantes Tiago también sabía Tiago era un maestro Tiago era un maestro qué futbolista yo soy viuda de Tiago por cierto hoy es un día muy triste porque hoy han puesto un post de Hasselbein y se me han caído cumpleaños y se me han caído las lágrimas pero se conserva bien el colega uno de mis delanteros favoritos Jimmy Floyd Hasselbein 52 palos no Hasselbein y está para jugar era fabuloso era fabuloso una pena y además lo he puesto hoy en Twitter y lo pienso de verdad creo que si ese chico se hubiera quedado en España por las condiciones que él tenía le venía mucho mejor todavía que la Premier porque en España no era un fútbol tan físico era un fútbol donde se buscaba mucho la calidad etcétera y el Atlético con ese tipo o Hasselbein otro equipo de la Liga Española creo que esa contundencia física que él tenía arriba muy pocos delanteros de la Liga eran tan fuertes y tan potentes yo creo que la hubiera roto en la Liga Española unos cuantos añitos pero bueno fue el año tortuoso del descenso del Atlético de Madrid los 24 24 chirlos marcó ese año creo que fueron no sé si fue creo que Vieri y él fueron la misma cifra 24 sí 24 lo que pasa es que Vieri fue 24 en 24 partidos porque Vieri se pasaba la vida lesionado y con molestias etcétera y el año de Hasselbein el pichichi fue salvavallesta ¿no? sí que luego lo ficha el Atlético de Madrid para la segunda división el único pichichi de la historia del Atlético de Santander 32 fueron Jimmy no me acuerdo ya pero fue una barbaridad de goles y estábamos todos emocionados a ver quién se acuerda estábamos todos emocionados porque habíamos fichado el pichichi después de lo que había pasado y empezábamos el segundo y teníamos que ir al Ciutat de Valencia a jugar contra el Levante y un tal Etienne que os acordaréis sí le hicimos parecer el mismísimo Finidi George porque nos hizo un roto espectacular a ver da muy bueno y nos destrozó nos destrozó de una manera vaya partido de Etienne qué gran futbolista yo creo que hizo un partido de subida fueron cuatro los que nos cascaron ahí cuatro uno y no se me olvidará porque yo estaba en Málaga me acuerdo ¿estaba ya Rubiales en ese equipo Borja? no recuerdo no recuerdo pero es posible es posible que sí yo creo que sí Rubiales sube compreciado con Etienne con Iñaki Descarga seguramente estaba pero yo recuerdo estar en Málaga con mi padre mi padre el hombre que no le gustaba mucho el fútbol pero se sentó con su hijo que estaba sufriendo porque su equipo estaba en segunda y venga que el pobre me animaba con la boca pequeña y dice bueno venga que joder si es el Atleti ahora en segunda vais a pasear y nos comimos aquel primer partido que yo no sabía ni dónde meterme bueno nosotros no se acordaréis de un detalle que yo sí me acuerdo de aquel partido que al día al día siguiente del 4-1 creo que había una pieza en el Marca que se llamaba Superman Etienne Superman Etienne y te ponían una foto de Etienne con los abdominales de Etienne que no se sabía que había ahí parecía que había vida inteligente en esos abdominales una cosa que era para rayar que eso donde se hace así el tal una cosa que era una locura y corregirme Etienne sonó para el Atleti después de ese partido claro que sonó joder que sí le hacían un buen partido y ya se le quería fichar eso era muy del Atleti muy del Atleti madre mía aquella época en la que la segunda división tenía más altavoz que ahora Borja que tiempos aquellos el síndrome de Carvalho el Betis el Atlético de Madrid es que fue una segunda división el Tenerife el Getafe es que era una categoría con mucho histórico y bueno que también fue aquel año famoso de la rueda de prensa de Caparrós porque veía que el Atleti está haciendo una segunda vuelta muy buena el Sevilla empezó a titubear un poco y Caparrós dijo que el Atleti ascendía seguro porque claro como dejando caer que estaba todo preparado para que subiera el Atleti y esa rueda de prensa no se me olvidará la vida hay un partido en Lleida que era de jugarnos no, dale perdón os voy a contar una cosa para que la gente que está en el chat vea las vueltas que da la vida las vueltas que da la vida no se lo van a creer pero es una anécdota que muchos años después es muy divertido contarla mirad ese año del Atleti en segunda sale Caparrós como dice Borja diciendo que el Atleti sí o sí va a jugar en primera el próximo año porque la gente quiere al Atleti en primera acaba la temporada y el Atleti no sube y el que sube es el Sevilla yo trabajaba en la COPE yo estaba de productor del programa local en la COPE ¿sabéis quién hacía el programa local en Madrid en la COPE? lo hacía Juanma Rodríguez que ahora sale en el Chiringuito con el Bolsas Juanma Rodríguez que entonces la gente no le conocía por Gargamel sino que le conocía por Juanma Rodríguez que era un tío de los que hacía mejores programas de radio en aquellos años pues Juanma Rodríguez me dice Rubén porque Juanma Rodríguez era uno de mis mejores amigos hace la pila de años ahora ya ni nos hablamos ni nos hablamos pero en aquellos tiempos era uno de mis mejores amigos y me dice Rubén Rubenín me llamaba Rubenín llama a Sevilla y pide a Joaquín Caparrós pide a Joaquín Caparrós oye que tal llama a Caparrós llama a Caparrós Joaquín míster sí a las dos y un minuto en la COPE sí pero es local de Madrid no sí sí que quiere Juanma hablar con usted ah vale 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 míster venga vuelvo dos y un minuto bueno perdón dos menos un minuto están las cuñas de tal para cuando acaba el boletín y le digo Juanma Juanma me vas a decir para qué quieres a Caparrós tú no te preocupes yo digo buenas tardes y me pones a Joaquín Caparrós me digo vale llama a Joaquín Caparrós míster sí le dejo pinchado le dejo pinchado las dos pi 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 las dos sale la cuña y dice Juanma Rodríguez buenas tardes creo que ya tengo por aquí la conexión don Joaquín Caparrós míster muy buenas muy buenas Juanma qué tal cómo estamos mire esto lo decía usted en mayo y pone el corte y pone el corte y pone el Atlético de Madrid va a subir sí o sí a primera entonces le coge el corte y le dice don Joaquín enhorabuena dice sí dice y ahora le va usted a pedir perdón a todos los aficionados del Atlético de Madrid ¿cómo? dice sí sí ¿cómo que como? comiendo ahora usted le va a pedir perdón a toda la afición del Atlético de Madrid Caparrós bueno no yo es que si me llamas para esto sí sí claro que le llamo para esto enhorabuena por el ascenso y ahora usted le va a pedir perdón a la afición del Atlético de Madrid y acabó colgando Caparrós así fue y digo que esa anécdota que es alucinante que es alucinante que tú la cuentes ahora porque es alucinante que tú la cuentes ahora 15 años después sabiendo todo lo que ha pasado viendo quién es ahora en qué se ha convertido lo que defiende ahora tú imagínate lo que fue aquella historia pero si te llamaba Rubenín amigo amigo no podía ser sí pero sí en aquel tiempo me llamaba a mí todo el mundo Rubenín sí sí oye Rubenín perdóname Rubenín estas cosas suelen acabar mal no me refiero a la historia de producción en radio sino me refiero a lo de la liga peligrosamente preparada eso muchas veces se viene en contra es que a Simeone le ha pasado es que Simeone dijo eso y ese mismo año gana la liga Atlético de Madrid que tener cuidado con escupir para arriba fíjate pero conociendo a Simeone macho y yo creo que Caparros también lo hacen un poco a nivel profilético me diciendo oye que estamos atentos al arbitraje que voy a estar muy atento al arbitraje y pone el foco ahí y dice cuidado sí pero hay cosas pero hay cosas que yo a costa de dejarse plumas a costa de dejarse plumas estoy de acuerdo pero es que os digo eso que dice Jimmy por más que nos parezca una locura yo voy a decir que y por más que a mí me separen cien cosas ahora de Juanma o cien o mil pero por más cosas que seas yo quiero decir que eso sí me parecía periodismo porque eso creo que ahora no se hace es más a mí en su día y mira que yo soy cholista cuando Simeone dijo aquello de la liga está peligrosamente preparada para tal yo eché de menos a un periodista en Madrid que le hubiera llamado cuando acabó la liga Cholo sí te acuerdas mira lo decías tú Cholo pero Rubén esto ya es mundo de Júpiter que eso ya no puede pasar es imposible Jaime te voy a decir una cosa yo no creo que vaya no creo vaya pero imagínate que mañana porque yo creo que no la ganó el Atleti no no que no la ganó claro que no la ganó luego Melchor Ruiz y toda esta jarfia se inventan cosas pero da igual yo claro que no la ganó pero que lo que te digo es que ese gesto a mí sí me parece periodístico es por ejemplo te va a parecer una locura pero yo por ejemplo no voy a trabajar en ningún medio importante ahora porque a mí no me van a dar cabida porque yo estoy muy loco y no soy de ninguna cuerda entonces a mí no me van a llamar pero imagínate que a mí me llamaran de algún sitio de alguna tertulia y tal si a mí un día me llaman de una tertulia y me dicen vete a una rueda de prensa de Ancelotti lo primero que yo le preguntaría a Ancelotti sería por ese día que era entrenador del Bayern y dijo que les habían robado ¿se acuerda usted señor Ancelotti? sí ¿y sigue pensando lo mismo? ¿de que aquel día en el Bernabéu le robaron? ¿sigue usted pensando lo mismo? ¿o ya cambia usted de opinión? pues claro Ancelotti parece que es que levita sobre las aguas levita y no tal y hay que darle caña a Ancelotti hay que darle caña a Simeone hay que darle caña a Xavi hay que darle caña a gente que dice cosas que no se pueden decir porque si no todo el mundo es orégano ¿y qué pasa? que ahí también te das cuenta de que el periodismo de hace unos años ya no vale ahora ahora solo vale hacerle la pelota de hecho hay una cosa que os recomiendo a vosotros y os lo deberíais de leer es un artículo que ha hecho o que ha puesto hoy la libreta ¿la libreta? lo he leído yo lo he leído la entrevista a Laporta ¿verdad? entrevista de dos periodistas de Mundo Deportivo a Laporta y os cuenta lo que decía la periodista de Laporta antes de entrevistarle y lo que ha dicho la periodista a Laporta cuando le ha tenido para entrevistar que además hace el símil con Jose Mourinho con un periodista cuando está en la Roma al que le dice que ahora se ha hecho muy virada además ha salido estos días porque Mourinho le viene a decir al periodista que él le escuchaba al periodista en la radio y en la prensa y que le daba muchas hostias y que sabiendo lo crítico y lo duro que era con él que esperaba que hoy sus preguntas fueran de esa capacidad pero que cuando le tenía delante que se acojonaba que se cagaba se lo dijo Mourinho al periodista sí, tal cual entonces la libreta aprovecha recordando esa anécdota haciendo el símil con lo que está comentando Rubén con la entrevista que se le hace es que tú imagínate escuchar ahora a según que zotes y lamesables en la tele diciendo o dando lecciones sobre el racismo y la lucha contra la violencia cuando ellos en su programa han tenido una pancarta que ponía tu dedo no señala el camino tú dígate que credibilidad puede tener unos lamesables que llevaban a su programa una pancarta de tu dedo no señala el camino vosotros qué coño vais a ser periodistas pero quién os va a creer vosotros sois te leñecos sois una puta vergüenza para esta profesión pero por eso digo que el periodismo ha cambiado ha cambiado pero ha cambiado también el espectador Rubén porque recupero lo que hicimos al principio al final ¿por qué ponen esa pancarta? porque saben que sus espectadores les dan de comer con lo que quieren comida basura genial pues es el show de los teleñecos pero no es periodismo coño no lo llames periodismo pero genera genera pensamiento es que lo ha explicado Borja perfectamente que el nivel del aficionado también ha bajado y no sé si es causa-efecto hay gente que lo entiende y hay gente que entiende el show el espectáculo que consume eso porque le gusta y porque considera que tal pero hay gente que no sabe diferenciarlo y hay gente que lo que es es una corriente de opinión y un argumento para él utilizar cuando tenga un debate con su amigo del Barça o con su amigo del Atleti o con su amigo de tal ese es el problema pero que lo que quiero decir causa-efecto perdóname Rubén termino rápido por eso antes tú llamabas a Caparrós por cierto Caparrós probablemente de los tíos más accesibles que ha habido en la historia de este país y muy majo y muy majo buen tipo Caparrós ahora esto no ocurre es que la gente en el chat seguramente haya de todo y haya gente muy joven pero que es que ahora esto es información de consumo interno que igual no les interesa pero que es que ahora tienes que pasar por un jefe de prensa unos trámites mandar un correo todo más burocratizado antes era llamabas al protagonista decías oye en media hora te puedes poner perdóname la traco sí hombre sí claro que me pongo y se ponía cualquiera ahora ya no entonces esto también puede ser una consecuencia de lo que está pasando antes era mucho más sencillo y ahora ya no ¿por qué? porque nos hemos convertido a lo mejor en otro tipo de periodismo que el protagonista lo ve como poco creíble o como incluso hasta cobarde porque lo decía Borja yo no diría nunca nada que luego no le pudiera decir al prota a la cara ese es el problema que muchas veces con el discurso se coge y se tira de grandilocuencias y se es muy visceral y luego a la hora de la verdad a lo mejor bajamos el tono entonces la clave a lo mejor es decir no digas algo que no le dirías a la persona pero por eso te digo Jaime que una cosa es el periodismo y otra cosa es el servilismo o sea es que es totalmente diferente o sea quiere decir es que llega un momento ayer le decía ayer o el otro día le decía a Filippo de Ricci que va a llegar un momento en que los grandes medios sus contenidos sus tertulias sus editoriales van a estar patrocinados no solo el programa no solo vas a tener anuncios en la cadena de radio o de televisión que te van a marcar a quien puedes criticar y a quien no es que te van a te van a patrocinar lo que dices lo que tú opinas porque ya todo el mundo sabemos lo que va a decir cada quien en cada programa porque no hay dos huevos y un palito ni independencia para decir una cosa de uno o de otro es claro a mí muchas veces me dicen no es que tú dices esto tú dices lo otro y yo digo oye si a mí me parece bien que me critiquéis ¿cómo le voy a decir yo a los aficionados del Madrid que yo les caiga bien? pues a mí me tienen que tener mucha manía pues es normal joder porque yo a veces se me calienta la boca con el Madrid y digo barbaridades pues es normal que yo no le caiga bien a la gente del Madrid o a mucha gente del Madrid o que me insulten en las redes si yo no pretendo caerle bien a todo el mundo ahora yo lo que intento es ser independiente e intento no siempre lo consigo porque yo meto la pata más que nadie intento ser honesto lo que yo no puedo es decir todos los días una cosa y luego que los hechos digan que yo soy la contraria porque esto es lo que pasa ya no estamos hablando de un periodismo coherente estamos hablando de un periodismo que era lo que decía Alberto está destinado a masturbar al lector está destinado a masturbar al tío que le ve por la tele que yo hago un programa no de periodismo yo hago un programa ni de deporte yo hago un programa para aficionados del Madrid yo hago un programa para aficionados del Barça yo hago un programa y está genial yo también vengo aquí y hago un canal para mucha gente del Atleti pero eso no quiere decir que yo diga que todo lo que hace el Atleti está genial porque entonces yo no soy un periodista yo vivo en una secta y vengo aquí y soy presa de la secta nosotros somos del Atleti pero no viene aquí Alberto todos los días a decir que todo lo que hace el Atleti está genial no viene Borja y dice aquí que todo lo que hace Simeone es maravilloso y no se puede criticar a Simeone coño pues digo yo que se podrá criticar a Simeone a Gilmarín a los jugadores sino que que credibilidad tenemos que somos una secta voy a decir otra cosa que hace mal el Atleti Rubén al hilo de lo que comentas el tema de que también se han amplificado el número de canales y de las opciones porque antes tú tenías el programa de radio o el periódico de turno para dar tu entrevista y tus mensajes a día de hoy el presidente del Atlético de Madrid bueno el presidente del CEO del Atlético de Madrid concede entrevistas en la propia web del club y el problema es que la mayoría de los medios como no tienen otra manera de acceder a lo que diga Gilmarín se hacen eco de jazz porque coño necesitan alimentar también sus contenidos sus webs para que entre publicidad como es lógico pero ¿qué es lo que pasa? que Gilmarín dice ¿yo para qué me voy a sentar con Rubén Uriah o me voy a sentar con el que sea? a que me ponga la cara colorada o me pregunte algo que me va a sacar de la zona de confort yo le doy la entrevista a la web del club como si la web del club con los medios autoentrevista que por cierto le inventó su padre por cierto que era el especialista en autoentrevistas claro y luego otro fenómeno y lo comentamos el otro día con Morate ya termino coño ¿por qué les cuesta mucho menos ir a México en el caso de Gilmarín o a Argentina o en el caso de Morate a Italia y conceder una entrevista a medios de fuera coño trata bien o sea aliméntate de tu país de comer en tu país no te vayas fuera a hacer entrevistas cuando aquí no las estás concediendo pues todo esto se ha normalizado se ha normalizado y como tienen las antes por el mango porque la información la tienen ellos y el interés periodístico lo tienen ellos pues se ha normalizado pues yo que sé igual Alberto y perdóname porque claro y lo critico lo que le quede claro es que yo como vivo en otro planeta que todo es felicidad y todo son flores y todo es happy flower como es la segunda división allí da igual ahí entrevistas a cualquiera le preguntas lo que sea a cualquiera y te contesta a cualquiera y eso es lo que me gustaría a mí que fuera entonces a lo mejor no sé si es porque como es un altavoz mediático mucho más pequeño o que el tipo de periodismo que intento hacer yo por lo menos es diferente no sé si es diferente pero que no es que pan cabronar al resto para entendernos no pero mejor lo que en el Madrid el Barça en que no lo copan todo entonces tú te llegas a entrevistar a alguien del Racing o alguien del Leganero oye que vais a subir tal y el de Leganero está encantado de que le den bola normal y he de decir otra cosa y no es por jorobar a Jimmy pero también he de decir que también he de decirte que en cuanto entre un poquito más de dinero ahí empezará la cosa porque aquí siempre lo mismo es si está el Madrid y Barcelona si está el duopolio la cosa se va pudriendo sea el deporte que sea y cuanto más dinero entre más se va pudriendo y es así es progresivo yo ya soy un señor mayor y te garantizo que eso es cierto señores os tengo que dejar que la llamada está a punto de terminar ¿vale? gracias Jimmy gracias Borja gracias alguien buenas semanas hasta la charla